un muy buen día para todos hechos 2 28 dice que dios nos ha mostrado el camino de la vida y nos ha llenado de gozo nos ha llenado de alegría sabe el propósito de dios el deseo de dios es que nosotros mantengamos alegres con gozo que disfrutemos de la vida que disfrutemos de todas las bendiciones que vienen de parte de él que estemos con una expectativa grande sobre un futuro glorioso que tiene para nosotros él dice que sus misericordias son nuevas cada mañana por eso no permita que las circunstancias de la vida que los momentos difíciles le roben el gozo las bendiciones que dios tiene para usted hoy por eso hoy levántese con ese pleno deseo de recuperar esa alegría que dios ha puesto en su corazón no se sienta más deprimido esa depresión esa tristeza ese agotamiento y ese abatimiento del alma no sólo le va a robar y le va a quitar el gozo a usted también va a afectar a su familia va a afectar a sus amigos y todos los que estén a su alrededor le va a dañar las buenas relaciones que usted tiene por eso hoy decida levantarse secarse las lágrimas y enfrente la situación por la que está pasando a veces la vida es dura pero repóngase decida ser feliz a pesar de lo que esté viviendo permítame compartirle un episodio que vivió uno de los grandes hombres de la biblia y uno de ellos fue el apóstol pablo él estaba en medio de la cárcel había sido azotado había sido maltratado tenía cadenas en sus pies y en sus manos y estando en la cárcel escribe cuatro cartas que usted las puede leer en la biblia y ellas son efesios filipenses colosenses y filemón cartas que escribió estando en una condición que para cualquier ser humano podría traer tristeza pero rescatemos algunas de las palabras que menciona pablo estando en ese lugar él dijo en efesios 1 3 soy rico y he sido bendecido con tantas bendiciones que no las puedo contar en medio de una cárcel él podría decir que pobre soy que miserable estoy encerrado entre rejas pero sus palabras fueron soy rico y he sido bendecido con tantas bendiciones que no las puedo contar en efesios 4 4 él pudo haber dicho soy desdichado que tristeza estoy desconsolado estoy perdido porque estoy en una cárcel pero no al contrario sus palabras para los filipenses fueron puedo regocijarme en todo tiempo y puedo contentarme con cualquiera que sea mi situación cuando le escribe la carta a los colosenses él pudo haber dicho estoy en una cárcel tengo muchas necesidades me encuentro mal estoy terrible estoy en una situación lamentable pero mire lo que escribe en colosenses 2 10 todo lo que necesito es cristo en mi vida y siempre este gran nombre de la biblia el apóstol pablo decía que se encontraba feliz e invitaba a las otras personas a regocijarse en dios es que podemos ser felices a pesar de las circunstancias que nada ni nadie le quite la libertad de ese gozo y de esa alegría que sólo dios sabe dar usted tiene el poder de elegir si se entristece por la situación que está viviendo o si se levanta la enfrenta sin perder el gozo que dios ha puesto en su corazón le invito para que juntos oremos a dios señor yo te doy muchas gracias por este nuevo día que me regalas hoy reconozco tu grandeza te reconozco como el señor de mi vida tomo la firme decisión de salir de la tristeza y me lleno de tu gozo me lleno de tu paz me lleno de tu amor ayúdame a llevarle a otros de ese gozo que tú traes a mi corazón gracias dios porque tú rescatas del hoyo nuestra vida y nos coronas de favores y misericordias muéstranos tu propósito y ayúdanos a caminar en tus promesas danos firmeza de carácter hoy soltamos todo aquello que nos ha hecho daño soltamos nuestro pasado y nos extendemos a las promesas que tienes para nosotros te entrego la tristeza la preocupación los temores y hoy camino en tu alegría y en tu paz abro mi corazón a ti y te recibo dios como el señor y salvador de mi vida si este audio ha sido de ayuda para ti compártelo con tus contactos recuerda suscribirte a nuestro canal de youtube y seguirnos en facebook e instagram si deseas contactarte con nosotros búscanos en la web www.rodrigorriaño.com bendiciones un feliz día para todos y recuerda que estamos orando por ti